Gracias a Dios, el día 8 de diciembre, sol, buen clima, mucha gente y disfrutando de buena música acá en la Plaza del Sol y la familia, ¿no? Te preguntaba hace un ratito, ¿no? Si uno ya a esta altura de la noche se relaja un poco. Te puedo asegurar de que hace 7 años, 6 años que venimos haciendo el festival, no te relajas hasta que toca la última banda, porque es una emoción constante todo lo que estamos viviendo, ¿no? Todos los amigos, la familia, es algo muy lindo. Mira, en realidad todo el mundo es solidario. Carlos, yo a vos te tengo en mi corazón en una parte muy especial. Fuiste una de las personas que de primer momento, ante mi situación, estuviste a nuestro lado. Vos como dos o tres periodistas más que siempre nos acompañaron. Uno a veces, por estar del otro lado de la cámara, como estás vos, no se lo ve, pero uno está, ¿me entendés? Con ustedes. Y después, todos los amigos, los comerciantes, re solidarios todo el mundo. Yo estoy contento que a la institución le vaya bien, que ellos puedan tener, aunque sea lo mínimo, como para poder darle una manito. Lo más lindo sería lo que hablamos con Alberto Bianco, con Beto, no tener que hacer un festival solidario, pero hay que hacerlo en estas circunstancias para darle una mano a todos los amigos que lo precisan, ¿no? Bueno, esperen, van a ver lo que va a salir de acá de la costa, no tienen ni idea. Tenemos de los rockeros más grandes a los más chiquitos en este momento en la asociación. Tenemos un rockero de siete años que está en primer grado, apenas aprendió a leer y está sumando, que ya está cantando en los escenarios rock and roll. Ya se empieza a trabajar para el año que viene, a ver qué vamos a hacer, a quiénes de los amigos vamos a convocar, porque en realidad todo el mundo quiere participar en el festival y eso es lo más lindo de todo esto, ¿no?